Seguimos, seguimos porque aquí no paramos, porque si paramos nos lleva al río Ok, miren pues el día de hoy pues les pica la mano, a mí sí porque me dio alergia, a mí también me dio alergia a mí porque estaba con bichita, tengo pelado los dedos A mí sí me pica aquí Ahí es pista, a mí me va a dar de aquí porque estaba chapeando ahí como Lucho y se monta tres filos Se monta si este, tres filos le dicen Titi y usted? A mí solo me pica la boca y comí chile ahorita Le pica la boca Bueno, entonces vamos a ir de una vez directamente al grano que le mandaron pista a la masa para que siga su casa Qué bendición sería eso Pero como a Brian le gusta andar de ahí jugando con los sentimientos De alegría Marta qué gran casa que tiene Ay Titi, es gracias al anónimo y a las personas que me están aquí Marta, Marta te han apoyado más personas aparte del anónimo o no? No 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 Sí, solo el que me está apoyando ahí Muchos me han dicho te voy a apoyar, pero La vez más adelante de hoy Miramos cuando Cuando sucedió eso de la De la briseja Una señora me Me llamó Y me dijo Bueno, si va a ver, no me acuerdo si es señora o señor Pues si lo va a ver, que lo mire y si me va a decir algo, me lo diga en privado En privado Tengo, me dijo, 15 años de ser cristiano y en el nombre de Dios yo te voy a mandar 700 dólares para la briseja No, no perdemos la esperanza Pero vamos pues que Tal vez te prometió Sí, también ha tenido atraso Ah, sí, eso sí Hay atraso, don Nino Es cierto, como está toda la situación Mira la situación que estamos pasando aquí en Guatemala Ahí están Están cerrando todo Ya en los mercados ya no hay ¿Y por qué cree que en Roma no vino? Ah Se quedó atrapado allá en Guates Ajá Ya está desesperado porque él es de andar así, viendo Hay que buscar un helicóptero Yo le dije porque la otra vez dijimos con Willy Vos Roma ya es tiempo que compres un helicóptero Le dije yo, si va vos, pero ¿quién lo va a manejar? Me dijo, es de eso encargamos nosotros ¿Cómo lo hablábamos? Le dije yo ¿Pero usted no levanta el helicóptero? Ah, bien, don Nino Con misetas, ¿no? Con la Michi, sí Ay, 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 se le dejó al aire así Ay, no se va a dormir Y le dije yo a Roma, hoy le llamé y me dice Roma Pues como estaba malo le llamé y me dice Roma Bien, hubiera servido el helicóptero vos, dice Ya llegaste, hubiera Barato el helicóptero Pero si entre todos los suscriptores juntamos para un helicóptero para que ande la Marta ¿Verdad? Ahí sí Dijo Cachiluna Cachiluna sí dijo Cachiluna sí le dijo a los hermanos que Dios le había revelado que él tenía que andar en avión Y todos los hermanos pusieron su granito porque tiene avión Entonces si todos los suscriptores se unen para poder comprarle un helicóptero a Roma Y ahí en la cola nos vamos nosotros Apretadito pero nos vamos Aquí podemos hacer el helipuerto Aquí se hace la gran rueda Si es así como ella sienta Sí Aquí ven Se va a volar ese palo que se compone en el helipuerto Eso sí, tiene que atornillar bien la lámina Se las va a llevar 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 Por ahí va a ir a buscar la lámina Por estar Por los bolajos con toda la Ya aguantaron los estarro Como no les pega agua Así que les caiga No les pega agua No les caiga agua Sí, no les caiga agua No les pega agua dije yo Sí, se confundió Entonces Voy a empezar a repartir el dinero Esto es gracias a Erika La suscriptora que mandó las dos cajas Esa Erika me regaló esta cancha Ah, mire y cabal le va a ver Y esos colores si le va Ella sabe los colores que le va Ah, sí Más o menos, sabe, mira Bueno, para esta persona que le mandaron este dinero pues Eh Gracias a Erika Entonces vamos a hacer la entrega Porque yo no puedo decir No puedo decir No puedo decir No se braya No caiga con los sentimientos de la tele 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Solo camarones 50 600 650 700 Ahora hace un caldo me dijo Erika ¿De qué le digo yo? De camarones Dice ¿De quién se lo doy yo? No, es tuyo, es para el piso Ah Ajá Así me dijo Ah Qué bendición Me va a terminar de echar el piso de tu casa De la señor Erika Ajá, la que mandó la caja Ah, ya Dos cajas Bueno, pues yo le agradezco a señor Erika Muchas gracias Muchas gracias Y que Dios la bendiga y le multiplique lo que a ella le ha nacido mandando Y primeramente Dios, vamos a empezar a ver cómo empezamos a echar el piso Que Dios me la bendiga y bendiciones a su familia ¿Cuánto llevas ahorita Celia? Este... Te di 400 Ajá Más 700 1100 1100 1100 1100 Y hablamos de como de 2000 y algo Ajá Le falta todavía la Celia para recaudar Pero poquito a poquito Celia Vas a...vas a... Y se hace ese cuadro ahí Ajá Ajá Sí Poco a poco Y así, así poquito a poquito vas a ver que vas a reunir También primera vez Y ya no te vas a endeudar para... Porque la Celia quería un préstamo Ajá Pero yo le digo que yo no tengo Y se quería endeudar con Roma Pero le digo yo que... Poquito a poquito sale Sí Ajá Con las ayudas y todo eso Miren estos sonos Buenos días tía Briselda Sí Maravilla un poquito vaya de emergencia Que siempre pues hay apoyado Ahorita va de emergencia la Briselda para ver Ah, entro A hacer fuerza Este tío Delata a la tía Briselda Tía Briselda Bola de la tía Briselda Buenos días tía Briselda Le dije yo entonces la gente que va a saber Si la cámara está así Ajá Entonces que va a saber la gente Donde está, donde está Va a decir... Pero vos dijiste lleva una emergencia Y más la Marta que la enfocó Yo solo usted la enfoqué Pero por favor Pero enfocaste la emergencia la tía Briselda Y ahorita graban Ok, gracias Erika por... Por lo que le mandó a Celia Sí, muchísimas gracias Y pues ahí estamos Siempre para servirle al público dijo uno Y al pueblo Y a las muchachas va Y gracias por confiar en Brayita Sí Sí Ya no voy a decir para servirle al pueblo Y a las muchachas Y un montón de muchachas va a tener ahí en mi casa Es el gran Van a ver que ayuda Todas van a ir a buscar al rabo Por eso les digo No mentiras muchachas Ya Cuando mire a la Marta va a estar parada Para la cara ¿Y yo por qué? Hombre, la Marta no La Marta tiene su anónimo Sí Para la cara tiene su anónimo Dice Él me está apoyando No sean mal pensados Que no me he dicho que somos mal pensados Sí, pero ella tiene su anónimo Va, disculpen ahí Tiene su anónimo como que Para la cara Sí, se escuchó feo Tiene su sugar papi entonces ¿Ah? Su sugar papi, perdón ¿Cómo es Celia? Yo lo tengo La que sí tiene un su sugar papi Que es doña Noemí Ella sí Pero no quiere recibir Pero no es tan... ¿Cuarenta dijiste vos? Ajá Vaya Y eso se le llaman a los que ya son viejitos Así como Lino Ajá Tiene su sugar papi Tiene su sugar papi No, no es tan viejo también Ajá Yo no estoy tan viejo todavía No mamá Entonces yo no estoy viejo ni ¿Qué? Escapato Pero ni por la cuarta parte va Yo lo quisiera hacer todavía Listo y Pavo dijo Niño, niño inocente todavía Bien vos ¿Cuál es la cuarta parte? Cuando vamos a los cuarenta años Y así como yo Vamos por la tercera parte ¿Y yo? Vamos porque ya entramos a los treinta ¿Y yo? ¿Vaya? La segunda Ajá La segunda La segunda Es que eso me pasa por andar pegado con la mata ahí en el lugar Pegado ni que fuéramos chicle pues Pero ya andamos juntos Es que una cosa es que yo se me ando confundiendo Otra cosa es que usted también vaya Sí y no digas pegado porque cada quien lleva su asiento Sí Por ejemplo yo voy adelante Van atrás Van adelante Pero cada quien lleva su butaca No vamos pegado Pegado es así Es como que así Y ni aunque nosotros vayamos atrás no vamos tan pegado Pues sí Llevemos unas grandes mochilones ahí Es el espacio entre ellos Es la mochila chica la vamos a tirarla ahí No No hay que entregarla No es que ese tiene que ir Si ahí es mi mochila la que anda Y en la otra no No hombre En la otra es que hay que entregarla Sí, tal vez hoy vamos Ajá Primero Dios Sí Ok ¿Cuántas vamos ahí Martita? El 10 Bueno pues gracias señor Erika De igual manera que Dios me la bendiga Y que Que la bendición siempre la acompaña a su familia Y que la proteja donde quiera que ande Sí, gracias a la señor Erika Porque imagínense que la ha apoyado Solo a mí no me manda la señor Erika ¿Ah? No me manda pistas Yo quiero pistas para comprar más playas Estas son calidad ¿Qué? Ella me la regló a mí Sabe lo que a mí me gusta De que Que mire los 400 que sales Una señora también me los mandó ¿Verdad? Ajá Y te di el número Ajá Y ahorita otra otra señora también mujer No son hombres No Para que después no diga la gente Que de plano uno porque manda fotos o algo así Ajá Hay que tener mucha paciencia y confiar en Dios Claro que sí Lo dejo No 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 No